Lentes. Esta es la parte en la que el tutorial se pone bueno, pero antes de enloquecernos y empezar a adaptar todos estos lentes en esta cámara, tenemos que entender qué es un lente y cómo funciona. Primero, esto te va a sonar muy extraño, pero esto no es un lente. Esto es un conjunto de lentes. Esto, esto sí es un lente. Bueno, realmente es una lupa, toda lupa es un lente y en realidad lo importante es que entendamos cómo funciona este lente, cuántos componentes internos y qué uso nos está dando. Los lentes vienen por apertura, o sea, qué tanta luz les puede entrar, por el tamaño del sensor, o sea, vienen diseñadas para una cámara de sensor grande, para una cámara de sensor pequeña. Y lo otro por lo cual vienen diseñados es por el tipo de componente interno. Hay algunos lentes, por ejemplo, como este, que son de tambor fijo, lo reconoces porque tú giras esta parte y se mueve la parte de adelante y la parte de atrás. O hay otros lentes que son de elementos variables internos, como este que vemos que cuando giramos no se mueve ni la parte de adelante ni la parte de atrás. Quiere decir que cuando estamos moviendo esto hay un componente interno que se mueve entre los dos lentes. Luego, de esto también existe otra variedad de lentes, que son los lentes zoom. O sea, lentes que no solamente están moviendo el foco, sino que también están moviendo el nivel de apertura. Esto es muy importante porque nos va a dar ciertas posibilidades de adaptación o no adaptación dentro de nuestra cámara y siempre tenemos que entender una cosa muy importante. Siempre, siempre, siempre vamos a perder alguna cualidad del lente cuando hagamos alguna adaptación. Lo más importante es que podamos rescatar las cualidades que nos importan a nosotros y podamos despreciar las cosas que finalmente no funcionan. Entonces, vamos a la pepa. Hagamos un trato. Si más adelante encuentras información que sea útil, te suscribes y le das clic a la campanita. Primera pregunta. Probablemente la más importante es la que me repiten todos los días. ¿Cómo hago para saber si este lente antiguo funciona en esta cámara moderna? El truco es muy simple. Lo primero que tienes que hacer es pones el foco del lente en infinito y abres el diafragma al máximo. Abres tu cámara y pones el lente en frente de la cámara. El truco es que yo empiece a mover el lente hacia adelante y hacia atrás. El siguiente truco es, voy a ponerle un trapito negro encima y esto me permite visualizar mucho mejor porque ya no me entran destellos. Entonces aquí ya puedo ver si el lente me está tocando al fondo o no. Bienvenidos a otro increíble tutorial de cine recursivo, la comunidad donde encontrarás todas las herramientas para cine recursificar tu película. Sucede que los lentes vienen diseñados para tener esta distancia específica y cuando colocamos cualquier adaptador lo que estamos haciendo es separando el lente del cuerpo de la cámara. Para que entendamos mejor, cuando el lente lo ponemos hacia afuera, estamos pasando al área de macro del lente y estamos perdiendo la capacidad de enfocar en el infinito. Podrás enfocar cosas que están cerca, pero no vas a poder enfocar fondos. Cuando estamos hablando de un tele es menos sensible porque el punto de infinito, la distancia que te puede dar para poder trabajar es muy larga, pero cuando estamos trabajando con lentes abiertos como este es crítico porque quedarías con un lente que te funciona muy cerca. Bueno, antes de arrancar hay que tener en cuenta tres cosas. El tamaño del sensor o el tamaño del marco para el cual está diseñada la cámara, el tipo de rosca del cuerpo de la cámara y a qué distancia se encuentra el sensor o la película de la rosca de la cámara. Por ejemplo, esta cámara es una cámara full frame, está diseñada para un 35 milímetros. Si vemos acá nos damos cuenta que es un sensor más o menos de este tamaño. Si ponemos esta en un sensor más pequeño, vamos a estar perdiendo un porcentaje importante del lente. Eventualmente, si nosotros tratamos de poner un lente como este que está diseñada para una cámara de sensor más pequeño, va a funcionar, pero no va a generar bordes negros en los lados. Muy por el contrario, si cogemos este lente que está diseñado para full frame, se lo ponemos a una cámara más pequeña, vamos a estar perdiendo un tamaño de lente. Miren la diferencia de tamaños entre los dos. Si estamos trabajando con un lente moderno, lo más probable es que perdamos parte de la electrónica cuando cambiemos entre marcas. Eso sucede muchísimo, pero cuando estamos trabajando con óptica antigua, frente a los lentes modernos como estos presentan aberraciones cromáticas, distorsiones en los bordes. Tenemos programa de Patreon. Link en la descripción. Ahora, lo más importante acá es que cuando estamos trabajando, por ejemplo, con un lente tan bonito como este, que viene diseñado para full frame, y lo ponemos en una cámara más pequeña, nos vamos a quedar con el centro del lente. Entonces probablemente vamos a estar perdiendo la parte más linda del lente. Lo bueno aquí es que estamos trabajando con el punto de máxima resolución posible en el lente. Sin embargo, estamos desperdiciando todo lo que está alrededor, las aberraciones, la viñeta, eso que podríamos llamar el alma del lente. Y eso es precisamente lo que estamos tratando de rescatar de estos lentes cuando queremos hacer una adaptación. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces no solamente es cuestión que estemos perdiendo la posibilidad de enfocar en el fondo, sino que también vamos a perder los temas que realmente tendríamos que tratar de rescatar. Lo siguiente es el tipo de rosca de la cámara. Ahora, probablemente lo más importante que hay que tener en cuenta es la distancia que existe entre el sensor. O sea, me refiero al lugar donde se recibe la imagen y la montura. Esta distancia siempre va a ser regular para una marca de cámara específica. Pero cuando estamos adaptando lentes antiguos hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, este venía diseñado para una distancia un poco más pequeña. Quiere decir que este lente es fácil poderlo adaptar en las cámaras. Pero hay otros lentes, por ejemplo, los lentes de placa que vienen diseñados para poner el lente acá y la placa muy lejos. Va a ser imposible que podamos adaptar uno de esos lentes en una cámara de estas. Esta es una montura de Nikon y cuando la comparamos con una montura de Canon nos damos cuenta que es mucho más grande la montura de Canon que la montura de Nikon. Quiere decir que cuando estamos buscando un anillo adaptador de Nikon a Canon, o sea, si queremos colocar un lente Nikon dentro de una cámara Canon, la rosca va a ser rosca dentro de rosca. En cambio, si queremos hacer lo contrario es un dolor de cabeza porque el lente Canon tendría que tener un adaptador más pequeño encima. Algo parecido a esto. Entonces no existe forma de que no tengamos mayor distancia. Usualmente los adaptadores de Nikon apenas se suman dos milímetros de distancia entre el espacio del lente y el espacio de la cámara. En cambio, lo contrario sería un adaptador de mínimo cinco milímetros. Y cinco milímetros en un lente es algo muy grave. Muy bien, lo más importante para poder encontrar un adaptador en internet es que tengas muy claro cuál es el nombre de la montura que estás buscando. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a buscar EOS, que es la marca de la cámara, EF, que es la montura que estamos buscando. Miren, automáticamente me empieza a dar diferentes recomendaciones. Por ejemplo, EOS EF a Nikon adaptador. Es mucho más suficiente buscarlo en inglés, pero bueno. Ahora pasamos a la lección de Shopping. Tienes que tener mucho cuidado en que realmente sea el lente que estás buscando. Por ejemplo, si estoy buscando un adaptador a la montura EF-M, me va a encontrar diferentes opciones y diferentes precios. Regularmente los adaptadores baratos y los adaptadores finos funcionan prácticamente igual. Y hay que entender que hay algunos, como este por ejemplo, que tienen una lentilla. En este caso podríamos utilizar lente de full frame a tamaño completo en un sensor de montura M. Esto es algo increíble porque no solamente estás rescatando todo lo del lente, sino estás ganando por lo menos dos pasos de luminosidad. Eso sí, pierdes un poco de definición, pero tienes todo el poder de tu lente en tu cámara pequeña. Resulta que las cámaras en este momento, las cámaras sin espejos, vienen con una distancia mucho más corta entre el sensor y la cámara. Vamos a entender esto. Esta es una cámara DSRL que tiene espejo. Por lo tanto, el cuerpo es mucho más largo porque tiene un espejo en la mitad. Las cámaras modernas ya no tienen el espejo y la montura del lente queda mucho más cerca del sensor. Por lo tanto, cuando vamos a colocar un lente diseñado para estas cámaras, toca poner un adaptador como este. Lo que hacen es emular esto como si fuera la parte del lente que va contra la cámara y recibir toda la electrónica por medio de estos pines dentro de la otra cámara. Realmente es un poco tonto tratar de ponerse a hacer uno de estos adaptadores porque ya vienen diseñados. El problema es que muchas veces no vas a encontrar el adaptador que necesitas y ahí no hay absolutamente nada que puedes hacer. Puede que tú no lo sepas, pero tienes un adaptador de lentes universal en tu cámara y lo tienes aquí. Esta, la tapa de cuerpo de tu cámara, si le abres un hueco, se puede convertir en un adaptador universal y tienes un tutorial de cómo hacerlo aquí. Pero te cuento que me inventé un método mucho más simple y más práctico. ¿Quieres saber cómo? Y bueno, lo primero que tienes que hacer es encontrar el centro de la tapa, abrirle un agujero y atornillarla a una tabla que puedas dañar, obviamente. Ahora te vas a ir al extremo exterior del agujero y vas a perforar la tapa y la tabla al mismo tiempo. Vas a utilizar no la punta sino el lado de la broca como si fuera una sierra. La idea es que al aplicarle un poco de fuerza al lado puedas hacer un corte perfectamente circular. Ahora lo único que tendrías que hacer es limpiarle los bordes, limar las asperezas y voilà. Tienes un adaptador universal para el lente que quieras. Pero bueno, cuando vas a adaptar un lente antiguo para poderlo usar en vídeo, hay dos consideraciones importantes a las que les tienes que parar bolas. Tratarías de quitarle los puntos que tiene el diafragma para que el movimiento sea fluido, que es un poco lo que hice en este. Obviamente esto no es tan sencillo y muchas veces toca desbaratar todo el lente para llegar a un pequeño balín que es el que crea esos pasos en el diafragma. Pero el segundo paso es mucho más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es buscar todos los elementos mecánicos y de electrónica que no vamos a usar en nuestro lente. Principalmente hay que llegar a esos engranajes que están conectados al servomotor. En realidad el proceso es muy sencillo. Quitar todos los tornillos, quitar todos los piñones, hasta quitar todos los cables, motores y elementos que no sean necesarios. Con esto el lente va a funcionar de una forma fluida. Aquí lo único que resta es terminar de armar el lente nuevamente y con esto podríamos utilizarlo en nuestra cámara para hacer vídeo. Comercialmente venden estos. Son anillos extensores para desarrollar macro con lentes estándar. Yo por ejemplo cojo este lente, lo monto acá y esta extensión hace que esté trabajando con un macro muy, muy detallado. Y esto me va a permitir hacer cosas muy precisas. Entonces lo único que tienes que hacer es convertirte de esto en esto. Sí, lo sé. Esto es cliffhanger y del malo. Pero es que el vídeo nos está quedando muy largo y estamos reservando lo mejor para el siguiente vídeo en esta serie. Quiere decir que si te gustó este, sigue al siguiente y ayúdanos a compartir. Recuerda, la información crece cuando se comparte, cuando compartimos, todos crecemos.